La triple B de la destrucción, la tercia más importante que ha tenido en su historia, tomateros de Culiacán en ofensiva, sin duda alguna. Nelson Barrera, Lorenzo Bandi, Derek Bryant. Bryant jugó cinco temporadas con Culiacán, ya había estado con tres clubes, Guaymas, Navajoa y Ciudad Obregón, pero sin duda es con Culiacán donde llega a detonar el poder este hombre que fue figura en la Universidad de Kentucky. Bryant pegó 15 jonrones en temporada de campeonato para los guindas, la 84-85. Ahí estaba acompañado ya de Bandi y por supuesto, la gran figura en los años 80 para el béisbol mexicano, y un legendario de los tomateros de Culiacán, el enorme Nelson Barrera, cuyo mejor año fue en la edición 86-87. En esa temporada Nelson pegó 19 jonrones y produjo 67, acompañado por Bandi y por Derek Bryant. De los tres, Bandi llegó de Estados Unidos directo a los tomateros. No había pasado por otro equipo. En los primeros tres años que estuvo con esa tercia tremenda de bateadores, Bandi tuvo 10 jonrones, 10 jonrones y 15 jonrones en esos primeros tres años. No hay duda, la tercia más prolífica en poder que han tenido los tomateros, y me atrevo a decir, en la historia del circuito, en una combinación de mexicano Nelson Barrera y dos extranjeros que se quedaron para siempre en el país.